He hecho una super video y es que este video es algo diferente porque es tóxico tóxico Y yo no me meto con nadie pero este man lleve un directo mio y bueno según el yo soy la peor basura del mundo Quiero que vean el tiktok que me dedico de dos minutos para que entiendan de lo que vamos a hablar en este video porque ella esta buenisimo Bueno gente ya que vieron el tiktok y vieron que rollo porque me tiro asi si yo no he hecho nada Osea soy la peor basura del mundo miren el fue el que entro a mi sala en directo Osea yo no entiendo porque pero bueno ustedes saben que yo cuando hago directo quiero jugar con ustedes para divertirme Para pasarme un buen rato con ustedes y van a ver que desde la primera ronda se le ve que este man entro con todo Osea muy serio como que estaba jugando por 5000$ En cambio yo estaba todo lo contrario estaba tranquilo para que ustedes sepan y lo van a ver en el pvp a continuación Que no le puse ni una pared Pero bueno mi hermano no se confundan yo en contra de este man yo no tengo absolutamente ningún problema Simplemente que tengo varios días sin subir videos y este man se puso de papaya y bueno ustedes saben como es Se salio el video y tambien para responder la pregunta que muchos me hacen que es que hacia porque no vuelves a los directos o a los torneos Y pues bueno aqui pueden ver la respuesta claramente y es que estos son los jugadores de pvp hoy en dia Entonces es un chiste todo por eso todos los creadores de contenido ya no van a torneos de nadie ni a directos Porque es que siempre pasa lo mismo hay muchos jugadores que tratan de darse a conocer Quieren como ganar fama pero de una manera muy mala y forzada que no les sale bien Ya te olvidaste de mi Quique Salada nunca Nunca me olvidaría de mi primer suscriptor en facebook El fue mi primer suscriptor en facebook imagínate Amarillito rico pa ti mi pana Una ahí bacano ya tu sabes hermano vamos pa esto Amarillito rico y me das toca pa ya como que no me caen bien No me caes bien, no me caes bien, no me caes bien No me caes bien, no me caes bien No me caes bien, pero nadita Te voy a echar Kiles para que veas Kiles te pega 7-2 No, 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 no Este man no anda en nada Este lo perdí este man de verdad que es muy insano Yo apenas entré relajado Voy a pedir un tiro Increíble Ok, ok, en esa primera ronda si usé paredes Ustedes dirán, ah pero si usaste, no, pero ya ustedes van a ver la siguiente ronda Por eso se lo tienen que ver Y es que en esa primera ronda él me demostró que él venía a ganar fuera lo que fuera Como si fuera por 5 mil dólares Y yo, la verdad que a mí no me interesa en lo absoluto Yo quiero practicar un rato, no sé, pendejear Y bueno, aquí ya van a seguir viendo la ronda Bom, 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 bom Bueno, este man vamos a perder Mira, este man solo rojo me pega Ahí me está pegando, yo no sé Uy, ¿cómo le pegamos eso? ¡Otra! Increíble ¿Cuándo tu clan, bro? No lo sé O sea, no dijo En el video que me dedicó, dijo que me ganó sin Karola y sin Ayato Pero bro, si no sabes qué habilidades usar en PvP No me digas a mí, busca un video en YouTube De verlas y a él te enseña Ey, y otra cosa, dijo que yo estaba retirado Pero qué vergüenza que te cueste tanto ganarle a un retirado Que no te utilizó para ir dentro del PvP Ay, compás, esto está bueno Así que vamos a seguir viendo nuestro chisme Este man me va a detonar en esta Pero compás, usted no ve que yo soy buena gente ¿Por qué me hace semejante cosa? No, mira, no me dejan disparar Increíble, brother Yo cuando estoy en directo jugando con ustedes realmente quiero divertirme Y no es como que si ustedes me ganan No me voy a sentir mal en lo absoluto Porque me están ganando ustedes, mis seguidores Yo entiendo que sí A mí me han quemado muchas veces Mis propios seguidores en TikTok Pero nunca alguien que me pusiera Como que, o sea, la peor basura ¿Sí me entienden? Me ponen, no sé, me enfrento a Asia o cosas así Y a mí me parece bien Todo el mundo está tratando Pues de darse a notar Pero yo creo realmente que no es la manera Me pareció realmente feo Ale, hermano Ah, pero yo pego puro amarillo Este man Me estaba, me estaba, me estaba Siempre me espera el disparo No seas así Entonces, si eso es lo único que yo sé hacer Y ahora lo haces tú ¿Qué va a hacer de mí? O sea, no entiendo Por favor, no No, ya me mató No, este man es el mejor El frío ha cambiado bastante Ya nada descomodante Eso es cierto Eso es completamente cierto Pero totalmente Pero mira, él me espera el tiro Y yo, mira ¿Y yo qué voy a hacer si tú me esperas el tiro? Es lo único que yo sé hacer, hermano Por favor, dame eso si quiera Si ven que Pareciera que me fuera a disparar Y no me dispara Crack No, hoy se lo había pegado Lo peor es que se lo había pegado O sea, yo no entiendo este man Cómo me dedico a un video de TikTok Tóxico de dos minutos Cuando yo prácticamente le gano Sin poner ni una pared O sea, a mí me daría vergüenza Y otra cosa que yo quiero decir Es que O sea Yo en ningún momento Quise jugar con él Él Intentó entrar en mi directo Dos veces para poder jugar ¿Para qué? Para jugar contra mí Y criticar mi manera de jugar Ojo No estoy diciendo de que O sea, obviamente aquí se ve que no estoy jugando serio Pero entonces, ¿para qué entra? Si al final te vas a poner a llorar Y eso que ganaste, pero imagínate Vamos a intentar sacarle otra ronda Así es que no creo que podamos Me tocó un otaku de primero No me dejan ni siquiera que yo caliente de las manos Si no es de una Mira, mira, mira Mire, yo le pego nueve Asia, no disparen mejor Nos pegamos los dos No puede ser Asia Yo le tengo que ser totalmente sincero Y es que a mí cuando me llega en directo Un man así Que se le ve Que se la quiere vivir Para ganarme A mí me da flojera Yo no entro en directo Como para jugar Un torneo de dos mil dólares Si me entienden O sea, no Entonces no Yo por eso Si se dan cuenta Sigo sin poner paredes Como que matame, bro Saca tu tiktok Y sé feliz Que yo voy a ser en mi directo feliz Pero aunque me quería dejar ganar Era tan fácil Matarlo Que le estaba remontando O sea, cosa de increíble Es que yo soy muy bueno Díganme ustedes si no Y ya, pero el resto no La verdad, la verdad no Hay que Vamos a ver si podemos pe... Ah, le pegué Qué cosa de increíble Y lo... Pero cómo es posible Me hace que esté pegando eso Este hermano Pero mira que Mira, mira, mira Hermano Uff Pero le saqué tres rondas Yo, o sea Sinceramente se los digo De que pensaba Que no se las iba a poder sacar Porque O sea, ustedes lo ven jugada Mira, pero mira Cómo me pegó ese tiro Me... Ay hermano No te creo ¿Por qué hiciste eso? O sea, ahí ese man se regaló Ya él tenía esa ronda ganada ¿Sí o no? Pero está confiado Ay hermano Te confíes que ya el PVP Es tuyo Ey, es que yo me escucho Alasias del pasado Yo no puedo creer que Alasias Sea tan buena gente Pero ustedes no me merecen Yo soy una... Ey, pero no Hablando en serio Ustedes, yo sé que muchos me dirán Ah, pero es que si estás haciendo Muchos bolsitos Lo que sea Pero yo no estoy poniendo pared Yo no estaba jugando en serio Yo quería era Jugar normal Ya que se acabara esta partida Y seguir jugando Hablar con mi chat No siempre es de que... Ay... ¿Sí me entienden? Entonces, este man es... No sé Ey, ¿qué pasó? Anda, nada Hermano Yo pensaba que te había pasado algo Y me ibas a darle escopetazo en los dientes Pero bueno Por ahí no voy Por ahí no voy Corro, 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 corro Me mataron Es que yo este... Uy, no te creo Ey, de verdad Yo no... Yo no puedo Cuidado ¿Será que le contó? Yo digo que no Porque es que este man pone las paredes Uf, me rompió Uf Pero da pura capa Esto no es culpa mía, eh Lo que pega este man Ah, es que mira Tiene a moco Tiene a moco este man Tiene a moco Wow Ah, si a Quiles le dijo a Celia Que quería pegar contigo Pero ustedes Ey, yo no sé ustedes Pero yo con ese compa No juego por ahora Le ganó a 7-2 y 7-3 A L-D-SYN Ey, yo soy optimista Y entreno Y soy bueno Pero tampoco soy Tonto Esa rueda está en todos lados Ah, se meten los directos Humillando a A YouTuber parte 1 Juega, ey Este man juega Ya les digo yo Que es el mejor del mundo Pero mira como pone las paredes Tan rápido No, hermano Te vas a morir ¿Será que...? Me va a pegar el layato Me va a pegar el layato Está activo poniendo paredes Él sabe que el layato se viene Ahí me pudiste matar ¿Por qué me mató? Me reparo Tengo dos balas Quiere bugear Se está curando No No te creo No te creo Ey, llegaste tan insano Y de verdad Quieres bugearme Mira para matarme Mata a mi bulla Guau Este man pega Compadre Guau Pero le pegué uno solo Ah, yo sigo en el R4 Y soy el dueño del R4 ¿Cómo es? Es lo que es mi lo que va a hacer Para allá ¿Cómo estamos, hermano? Tírate para acá Para vivo Ahí está el link En la descripción En el comentario Fijado Tira para acá, hermano De una Vamos a hablar acá en vivo Porque es que en Facebook No dobleo tanto Guau Corre Corre Ey, me está esperando el disparo Incluso más que yo No puede ser Pero Me va a pegar Menos 500 Hermano No me lo pegue Me voló la jeta No puede ser Me pegó Menos 500 Ey Esa ronda era mía El que dio 70 de vida No, los dos estaban esperando el disparo Pero porque yo lo noté Desde el principio Que me llegó así Porque ustedes saben Que yo disparo por izquierda O lo que sea Que pase Pero lo noté Llegó así Esperando el disparo Buggeando Y no sé Saludame, bro Ey, Junior Siño Saludo Ey, bueno Espérense Que voy a jugar esta última ronda Que insano Corro, corro, corro Esperamos el disparo ¿Le contó? ¿O no le contó? O va, pero me lo pegaste Corre, Asia Corre No puedo creer Que iba ganando Y perdí Bueno, gente Aquí quedó todo el video Este es todo el chisme Así que espero que les haya gustado De verdad Les doy infinitas gracias A todos los que me apoyan Me defienden A pesar de cualquier cosa Coméntenme Déjenme en los comentarios ¿Qué les parece esta vaina? Porque Ajá El Trifayer cada vez va De mal en peor ¿Ustedes qué piensan? Los amo con todo mi corazón Y nos vemos En un próximo video